Si solo hablamos de una parte de la financiación del Ayuntamiento, que es la del Gobierno de España, y no nos olvidamos que la Comunidad de Madrid tiene un déficit con los madrileños de en torno a 700 millones de euros, pues claramente estamos eludiendo un debate que es necesario. Por lo tanto, abramos el debate de la financiación, pero pongamos a los dos actores que nos tienen que ayudar a financiar mejor nuestros servicios públicos, que es la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España. Para que los madrileños sepan de qué escala estamos hablando, decía que el Gobierno de Pedro Sánchez incorpora los presupuestos de Madrid, el año pasado 2.580 millones de euros, la Comunidad de Madrid apenas 124 millones.